Bueno, el día de ayer se dio otra, una casa de la moneda, digo, la casa de papel versión mexicana, porque se robaron la casa de la moneda de México, ¿no? Homelo, dicen, sin hacer uso de la fuerza ni realizar un disparo, al saltarte robaron la casa de la moneda de México, donde robaron 1567 centenarios y algunos relojes de colección, todo való de más de 55 millones de pesos. O sea, una la nota, no tanto como los robos de la casa de papel, pero aún así bastante, bastante. Pero para nuestros estándares aquí en México es una muy buena cantidad. En menos de cinco minutos a plena luz del día, seis sujetos cometieron este robo, ¿no? Sin hacer uso de la fuerza a un órgano que, por cierto, es la de la Secretaría de Hacienda. Así es. ¿No? Pero este casa de la moneda ya había sido robado en 2018, cuando se robaron 10 millones de pesos en monedas conmemorativas y relojes. Pero en aquella ocasión golpearon a vigilantes y rompieron vitrinas, entraron directamente hasta la bóveda. En esta ocasión no sucedió así, Mauricio. Y entonces lo que dicen es que hubo finalmente complicidad de algunos trabajadores de la casa de la moneda. Entonces, ya se sabe, bueno, ya hay algunas fotos, ¿no? De los asaltantes. Pero lo interesante es cómo hubo un plan, ¿no? Así es, porque lo que se reporta también en el marco de estos hechos es que hay unas cuadras de ahí donde, por cierto, también están oficinas, creo que de inteligencia o de seguridad pública. No sé exactamente, pero de autoridades. Entonces, ahí en la reforma, en el Paseo de la Reforma, se dio un robo a unas cuadras que era una especie de distractor, ¿no? Vamos a ver. La opción es llamar la atención de las autoridades y está esta imagen de las cámaras. Y eso fue unos minutos antes. Fue unos minutos antes justamente para que se hiciera la denuncia, para que llegaran allá las patrullas, para que las autoridades se distrajeran con esto y no se acercaran tanto a lo que estuviera ocurriendo en la casa de la moneda. Y ahí que finalmente era el robo mayor. Hacen la distracción para que vaya toda la policía para allá. Exactamente, pero el problema es que en nuestro país no es precisamente todavía la policía tan ejecutiva y realmente lo que se reporta es que tardaron en llegar. Creo que llegaron más rápido a la casa de la moneda que en esa ubicación. O sea, como distractor no funcionó, no era necesario. Es algo que se tiene que corregir. Mira, esto es diametralmente opuesto. Por ejemplo, ¿qué es lo que se dijo en Daytona con todo esto? La policía llegó en un minuto y eso impidió que se registraran más personas fallecidas. En un minuto llegó ahí y el que hubo ahora creo que han estado registrando en otros lados también. Han llegado en un minuto y medio. Aquí no llegaron. No más no llegaron. Es algo que tiene que resolverse. Pero bueno, finalmente era un distractor y se da este gran asalto allá en la casa de la moneda. Y bueno, lo cierto es que hoy López Obrador habló sobre el tema. Le preguntaron de la casa de la moneda. Lo minimizó. De una u otra manera vamos a escuchar al presidente en la mañanera. ¿No lo tienes? Oh, mira, aquí lo tengo. Espera, espera, me dicen que no lo tienen. ¿Tienen seguido los videos? No. Es el video 4. Ahí te vamos a ver a López Obrador en la mañanera qué dice sobre el tema. Pues que hubo un asalto, no precisamente en la casa de moneda, sino en una de las tiendas que venden monedas. Tengo entendido que va a atraer el caso la Fiscalía General. Como presidente, le reportaron la participación de expolicías federales, por ejemplo, en este de la tienda en casa de moneda. Y me gustaría saber si este tipo de acontecimientos en la sede de los poderes no es un desafío justamente a las autoridades federales. Tenemos este asalto aquí en Reforma y hace unas semanas lo de la Plaza Arts. Hay participación de policías exfederales en esta táctica, por ejemplo, de distraimiento para que se suscitara la balacera al interior del restaurante. Ahora viene este asalto en la Ciudad de México con maniobras muy, muy especializadas. ¿Tiene información en ese sentido? Sobre este tema tengo información amplia, suficiente. Pero, como está la investigación llevándose a cabo, no considero prudente decir nada. Hay una investigación abierta y se tienen elementos de prueba de lo que realmente sucedió. Y esperemos a que haya resultados. Pero no se sabe si hay ex servidores públicos involucrados. Para dejarlo hay nada más. Fíjate que siempre esa reportera, Mauricio, es así muy... Siempre está joda. Qué esquillosa. Sí, así con ganas de chingar. Bueno, lo mejor de la Casa de la Moneda, Mauricio, fueron los memes. No tienes idea. ¡El profesor, Mauricio! ¡El profesor! ¡El profesor! Ya lo están buscando. Ya lo están buscando. Ya está la ficha roja. También hay uno que es la profesora y aparece el tercer odio. También, por ejemplo, dice, los que asaltaron la Casa de la Moneda, la policía llegando después de los hechos. ¿No? Y así... Pues es que lo que pasó, ¿no? Sí, es que lo que trascendió ayer, pues, uno de los hechos que se reportaron es que llegaron tarde a todo. Después, en México, es el maestro Chimalhuacán, Ecatepec, Apatzingán, Reynosa, Iztapalapa, Naucalpan, Guadalupe, Juárez y Chalco. Los nombres de la banda. Yo apenas me los estoy echando, voy como por el tercer capítulo de la tercera temporada. Es que es muy buena, ¿no? Bueno, en tercera temporada ya la has visto, el primer y segundo, ¿no? Sí, sí, pues, voy en el... Y después, la pobre Frida Kahlo. Sí, luego se dieron una buena divertida. Dieron un Face Team, ahí está mejor. La pobre Frida Kahlo. Con la Casa de Papel Ciudad de México. Eso está bueno. ¿Quién dice que está aquí? ¿Eh? Es una... Ah, no, no sé quién sea. Ah, no, es que son otros... Son muñequitos. Muñequitos. Ok. Bueno, pues, los memes, la verdad, es que se dieron un Face Team con ese tema de la Casa de la Moneda. Y bueno, lo cierto es que fue, sí, ciertamente fue un asalto, pero no hubo heridos, no hubo muertos, no hubo... Sí, cuando menos se quedó en lo material, que eso ya es ganancia. Así que podemos seguir con este tipo de cosas sin tanta culpabilidad, ¿no? Pero bueno. Casa de Moneda, me corrigen, no de la moneda. Casa de Moneda, gracias, Carlos, por la precisión.